Hola que tal amigos de Zona Bike Lens, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube, música, entrevistas y se me pasa algo, dinámicas, dinámicas, dinámicas y mucho más amigos mi querido Riggs, ya te extrañábamos, tres programas seguidos que no estabas, la banda ya te está preguntando ¿Dónde está Riggs? Problemas personales, problemas personales, ¿se puede algún retiro espiritual? ¿Qué pasó con él? Sí, 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 de hecho me fui a los Himalaya, más que nada es eso, no, pero ya estamos de vuelta aquí Pero bueno mi querido Riggs, dinos con quién estamos hoy por favor Hoy tenemos a un cantautor, se llama Project Z, Zeta, 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 Project Zeta Un fuerte aplauso para él, Project Zira, yo voy a decir Zira Cristóbal, primero que nada gracias por estar aquí en Zona Backline Gracias por la invitación Venía a echar desmadre un rato, pero cuéntanos, ¿quién es Project Zera? Bueno fue, digamos que un proyecto derivado de mi penúltima banda Yo era vocalista y guitarista de esa banda, la banda era mí y todo Pero tuvimos ciertos problemas con dos miembros que fue el baterista y el bajista Que desaparecieron y no los pudimos reemplazar Pues yo empecé como que a ver cómo hacerle para seguir yo con esa música Si necesitas ya de estar sufriendo por falta de miembros ¿Y lo lograste? Efectivamente el 31 de octubre, de hecho, ese día fue el día que plasmé la primera ¿De este año? No, del año pasado Ah, del año pasado Ajá, que plasmé la primera palabra en mi libro de canciones y así Y entonces acabo de cumplir exactamente un año el 31 pasado Pero ves aquí como casi siempre en las bandas los que faltan son los bajistas o bateristas Siempre son los que comúnmente se abren primeramente de una banda ¿Cómo te ha ido en la transición de tener una banda o cómo lo has sentido tú La experiencia de tener una banda y estar en una agrupación a venirte a algo tuyo, solista? Pues es gratificante hasta cierto punto porque pues ya tienes como que total libertad De hacer lo que tú quieres con respecto a tu música Ya no es como que necesario Ahora sí que no tienes esa necesidad de ver qué es lo que los demás en la banda piensan Ahora sí que sí tomo opiniones de amigos, de familia y de todo eso Pero ahora sí que con mi música hago prácticamente lo que yo pues quiero Exacto, así debe ser, por eso uno se hace solista, ¿no? Pero esto te ha llevado a complementarte en sí Todas las canciones, ¿ha sido difícil componerlas tú solo? Pues en realidad no porque bueno, casi todas las canciones que he escrito tienen una historia detrás Una historia o a alguien Entonces, pues en realidad no El amor manda, como siempre No es como que sea difícil, en realidad creo que incluso es más sencillo porque es una forma en la que yo Puedo expresar completamente lo que siento yo Exacto Y pues es en mí Existe una persona ahorita que hablabas de que a veces hablan acerca de alguien o de algo Que sea como el punto donde El parteaguas El parteaguas donde Cris dijo, ¿tengo que hacer esto o fue totalmente tuyo? ¿Así fue algo que te pasó? ¿Digamos un corte? ¿Alguna infidelidad? ¿Un embarazo no deseado? ¡Ah, no es cierto! Pues si les cuento No, no es cierto No, la verdad es que en realidad pues no Bueno, sí hay una persona a la que considero pues bastante en todo porque realmente me apoya mucho Pero ahora sí que como que haya habido un detonante con respecto a eso, no En realidad fue más bien mi necesidad de seguir haciéndolo Ok, muy bien Cris Ahora hablemos un poco del género ¿Cómo lo catalogas? ¿Catalogas? Gracias Rex De nada, de nada Bueno, yo lo llamo rock acústico porque pues en realidad no es más que mi guitarra acústica Algunos efectos por ahí de pronto en guitarras y voces Algo bien minimalista, ¿no? Por ahí de fondo ya están escuchando unas rolitas de Cris, de Proyectera, Shira Para que más o menos se den una idea de lo que van a escuchar ahorita totalmente en vivo como debe de ser Cris, otra pregunta ¿Cómo ha tomado tantos amigos como los que ya te conocían en la banda anterior, familiares Ese transcurso o transición de a banda a solista ¿Cómo han tomado esas canciones que has hecho? Bueno, pues algunos bastante bien En realidad pues tengo como que una fanbase establecida de un grupo de amigos bastante que me siguen mucho Y pues les gusta y creo que a mí me gusta que les guste porque pues yo hago lo que me guste Y si le gusta a alguien más pues qué bueno para todos, ¿no? Sí, 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 claro Yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita Bueno, en realidad todo es improvisado Pero esta me va a gustar más Este, yo más o menos igual Bueno, tengo una banda Un pedo loco que igual ahí voy a hacer una transición a solista Y al mismo tiempo con la banda Y tengo una duda Me imagino que tienes influencias en cuanto A la onda de hacer canciones con la banda ¿No? ¿Y tienes otras influencias diferentes cuando compones O para inspirarte cuando tú haces tus rolas como solista ¿O son las mismas? Bueno, en realidad mi influencia máxima es Anthony Green Él pues es básicamente solista y al mismo tiempo tiene una banda Entonces prácticamente toda su música me inspira mucho Entonces como que ahí está la inspiración para las dos partes, ¿no? ¿No tienes otra inspiración así como que agarraste ahorita que te metiste a lo solista? Bueno, sí, tengo muchas Me gusta Chirán, por ejemplo Tengo muchas como para mencionarlas Pero bueno, vocalistas específicos es Anthony Green Y Debbie Noliver de Icy Stars Básicamente Ok, muy bien, muy bien ¿Ya estás grabando algo? Para mi próximo disco sí ya estoy empezando a grabar Estoy en el proceso de composición Tiene, digamos, un 60% por ahí De hecho, hoy les voy a tocar una canción Ok Primicia Primicia Eso Y bueno, del disco pasado Mi canción favorita es Claroform Es la última de la edición normal del disco Que, por cierto, a ustedes les voy a regalar una copia Muchas gracias Y nosotros, si nos lo permites, Cris Se la vamos a regalar a la banda Que nos ve Porque siempre que nos dejan discos nos gusta regalárselos Porque muchas veces Oye, quiero ese disco Y se les complica Y además porque la neta nos ven Y se dan 15, 20 minutos de su tiempo Por ver este programa Exacto Entonces, si nos lo permites Se la vamos a regalar ahí Con una dinámica Me parece perfecto A quien lo quiera Ahorita vamos a hablar más de eso Muy bien, muy bien, Cris Como sabes, es clásico hacer una dinámica Para todos en su navegable No sé si te lo dijo la secretaria al entrar Pero Nosotros no tenemos secretaria No tenemos secretaria No Entonces te lo decimos aquí Sí ¿Vos querés hacer una dinámica? Sí lo sabía, ¿no, mi querida? Sí, ya Bueno, tu dinámica Mira, siempre con cantautores y solistas Nos gusta hacer Ser más personal Más personal, sí Y más que creativo, ¿no? Que componga nada Exacto Inspirado ¿Tu dinámica tiene nombre? Este, no Sería A lo mejor sería canción para Bueno, no, ahorita le encontramos el nombre Gusto gastronómico Gusto gastronómico Algo así Mira, sabemos que tienes a esa persona Que a lo mejor te inspira O te apoya para hacer tus canciones Y todo este Todo esto que influye para que Pues logres un tema, una letra Pero ahora Vas a tener que hacer una canción y una letra Hacia el amor Pero de tu estómago Tu platillo favorito Así, el que más te encanta Imagina que es la musa La mujer perfecta Y le tienes que hacer una canción Pero ese plantillo Claro Digamos que son las albóndigas Y cómo le cantarías una canción de amor A las albóndigas Exacto Todo bajo esta poética Él ya está así como su puta Sí, estás sufriendo un poquito Ya estamos acostumbrados Cris, no te preocupes El problema bueno es que no sé Soy anoréxico y no como No, no es Puede ser al vomitar Al vomitar Cualquier cosa se puede hacer una canción No va a ser toda una canción completa Obviamente va a ser un corito Un versito por ahí Pero ya tienes la El platillo Dulce Puede ser lo que sea Que tenga que ver con gastronomía Hasta la cerveza Por ejemplo a Fer le gusta el camote Él puede hacer una canción de amor A él le encanta el plátano Con crema No, no, no Empieces por favor Con sus Ok ¿Ya tienes el platillo Cris? ¿O te dejamos pensar un ratito? Pues yo creo que Ya ¿Ya? ¿Cuál es? Díselo a la banda La No, no El yakimeshi ¿El yakimeshi es comida japonesa? Ajá Arroz frito Arroz frito Ok Muy bien Va a quedar bonita la canción Va a quedar bonita Entonces vamos a dejar que se prepare amigos Aquí Project Zita O el buen Cris Y regresamos a Zona Bacle En un fuerte aplauso Para él Por favor Gracias Cris Ella es Lilith Nosotros somos Project Z Y esto es para la dinámica de la Verse Del verso Coro Lo que sea Para la comida Y escogí yakimeshi Entonces Bueno pues Ahí va Da la siete Y siento ganas de comer El vacío en el estómago Piensa en arroz Y calabaza Con zanahoria Y pollo Porque el pollo es importante Oh Un poco de camarón O res Yakimeshi Yakimeshi De pollo O camarón O res O mixto Un fuerte aplauso Para Cris Project Zita Es un buen comercial Para el de Kimeshi Si Yo creo que Este Shushito Igual y lo agarra Igual y le gusta a Shushito Si te gusta esa canción El nombre de su guitarra Que es algo como Un vínculo También muy cercano Que tiene color Sí De hecho Bueno Creo que no se va a ver En la cámara Pero aquí lo tiene grabado Ya No sé si lo puede Ah si Es con tinta indeleble Es Lilith Lilith Muy bien Muy bien Cris Este Nos gustó mucho la rola Gracias por entrar en el desmadre Y él dice que prepara Yakimeshi Así que si quieren algún pedido Aquí les voy a dejar el teléfono A banal Este Cris Muchas gracias Pero ahora si nos vamos Con tu musical ¿Qué te vas a aventar? Eh Aquí en Sonomaquiline Oye no lo sé Pues vamos a averiguarlo ¿No? A ver que se puede aventar Este Vamos ahorita con su rolita Y después nos vamos Con su bonus musical Que se lo van a poder ver Mañana ahorita les explico Bien como está esa onda Pero bueno Vamos a dejar que Cris se prepare Y regresamos a Sonomaquiline Un fuerte aplauso para él Proyecto Z Uh Hola Soy Cristobal Ella es Lilith Nosotros somos Proyecto Z Y están en Sonomaquiline Esto se llama Outro 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 Eliminado Esa oscuridad de vida en tu interior Y bloquea la luz de tu corazón Y es que no está bien el cortar sus alas Después de que elegiste un arrazo para volar Verlos caer lentamente sometidos a la gravedad Y loco debo estar Para creer Que aún existes en mi realidad Esa luz desapareció Te volviste solo un monstruo más Y es que no está bien el cortar sus alas Después de que elegiste un arrazo para volar Verlos caer lentamente sometidos a la gravedad En la gravedad En la gravedad Has logrado escapar del fuego Eliminando la posibilidad De encontrarte de nuevo atrapada En la vida de alguien que te ama Y sin motivo te has comprimido Ya es un hecho cuando alguien a ti se desea acercar Te rompes en pedazos una vez más Una vez más Bueno amigos ya acabamos de escuchar a Project Sira Un fuerte aplauso para este nuevo por favor Cris o Project Sira Rifado, rifado La verdad es que aquí nos recordaste muchos tipos de cantantes Géneros, no sé a Midas World Confessional No sé si lo conozcas Sí, claro No sé, muchas cosas así Muy rifado, muy rifado de verdad Project Sira Te deseamos toda la suerte del mundo Pues que todo el éxito también ahí con tus rodillas Con el EP ¿Cómo se llama este disquito ahí? Ahí lo pueden checar para que lo vea la bandita Se llama Ouros Es una palabra que yo inventé ¿Orus? Ouros ¿Qué significa? Es oscuridad Oscuridad, oscuridad Sí, bueno esta es la edición normal del disco Nada más trae 12 canciones Que es la edición normal En YouTube subí Ya que se me terminaron las copias Subí la edición de lujo Que trae aparte otras cuatro Que son bonus tracks Yeah Y lo pueden encontrar Nada más es poner Project Z Ouros Deluxe Y ya les sale Ok, muy bien Como habíamos dicho hace ratito Este disco se va a ir Pues para ustedes gente Ahí vamos a poner una dinámica En Facebook ¿Te parece? Exacto, exacto En Facebook Para ver quién es el primero que contesta Ahí la dichosa dinámica Que se nos ocurra Vamos a ver quién es el primero que contesta Exacto Project Sira Muy chingón Muy chingón Chris Si quieres decir tus redes sociales ¿Dónde te puede contactar la banda? Sí, en Facebook estoy como Project Z La palabra Z con Z Completa Tengo también SoundCloud Está SoundCloud.com Diagonal Project Z Igual con Z la palabra completa Y en YouTube Nada más es cuestión De que pongan Project Z Y el nombre de cualquiera De mis canciones Y ya les salgo Ok, muy bien De todos modos Aquí abajo va a estar apareciendo Toda la información Para que usted no se pierda De este gran cantautor Muy chingón Tu rock acústico Gracias Gracias La dinámica Vamos a probar El Yakimeshi ¿Verdad? El Yakimeshi Exacto Prometemos probarlo Y bueno, mi querido Rick Si quieren aparecer aquí ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que contactarnos a través de correo Que es Sonabackline Arroba gmail.com O por el Facebook Facebook.com Diagonal Sonabackline Ahí pueden checar Este Mandarnos un inbox O lo que quieran O la página O la página también Ahora ya estoy más cerquita de ustedes Gente Estamos más cerquita de ustedes Miren Rick Órale, qué padre Ahí estás tú más cerquita Y también aquí Bueno, vamos a seguirnos con esta cámara ¿Cómo ven? Me parece muy bien Bueno, mi querido Chris Project Sira Muchas gracias de nuevo Muchas gracias a ustedes Y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo Amigos, ya saben Chequen la página Vamos a tenerte aquí otra vez De regreso Sonabackline Tal vez muy pronto A lo mejor cuando ya salga el disco Lo espero por ahí de marzo, abril Del año que entra Entonces estén al pendiente Venga Ok, muy bien De todos modos recuerden la página también www.sonabackline.com Donde van a encontrar la sesión también ya de Project Sira Bueno, ahí estuvo la entrevista Con Sonabackline Hasta la próxima Adiós La primera banda Que nosotros planeamos ya O sea, desde que me ocurrió Ahorita ya tenemos Aquí en Ya, ya, ya Es a Gandhi Que ahorita ya se llama Leroy Leroy retando a la banda Sonabackline Los retamos a ustedes A una partida de FIFA Esperemos que sepan jugar FIFA Porque PES es para mí Esa Bueno